El gobierno actual decidió tomar una nueva medida con respecto a la situación económica de nuestro país. Se va a llevar a cabo a partir de estos días una nueva lista de precios cuidados donde van a ser en total 310 los productos que van a estar en una lista de precios cuidados. Son 70 los productos que se van a mantener de la lista anterior y entre ellos vamos a ver que se incorporan nuevas marcas, nuevos productos que ya estaban en realidad en la lista de precios cuidados del año 2015. Salimos a hablar con los carlospacenses que nos van a contar un poco sobre qué piensan de esta política. El nuevo programa de precios cuidados, decimos nuevo programa porque realmente ha tenido modificaciones sustanciales de cómo venía estando y fundamentalmente de cómo venía operando este programa. que fue un programa que se inició, como se saben, en la gestión de Cristina Kirchner como Presidenta, que continuó el gobierno anterior y que hoy nosotros también en este nuevo relanzamiento ponemos como marca importante a la hora de cuidarle el bolsillo a los argentinos y a las argentinas. Estos 10 productos, de los cerca de 500 que había en la versión anterior, solo continúan 70. Es decir, lo que queremos marcar es que había muchos productos, prácticamente 9 cada 10 productos que no hacían el consumo esencial de las familias. Estaba ciertamente desvirtuado ese programa. Con esta nueva canasta de productos creemos que estamos sí atacando a lo que hace el foco central del consumo de las familias argentinas. Este grupo de 70 productos que ya estaban, tuvieron una actualización respecto a la antigüedad de operación de solo 9% y también quiero señalar que de los 240 productos que ingresan en la canasta de precios cuidados, mantienen o incluso bajan su precio. Es decir, hemos logrado una negociación donde hay bajas de precios hasta 30% en los casos de algunos productos. ¿Qué le piensa de los precios cuidados? ¿Lo ha comprado usted de algunos productos? ¿Los vio? Sí. ¿Le parece bien? Sí. Paga tan bajo. ¿Un poquito menos es necesario para pagar? Sí, la verdad. ¿Te dirás que ahora se van a incluir pañales de primera marca también en estos precios cuidados esta semana entrante? Ah, qué bueno, menos mal. ¿Un descanso? ¿Un descanso, no? Sí. Un descanso para el bolsillo ajeno. Tenés una bebé chiquita y los necesitas, ¿no? Sí. ¿Y también en qué otros productos has comprado en precios cuidados que has visto esta rebaja de precios? En la leche, en los fideos, esas cosas, sí. Lo necesario. No digamos, guau, qué bien, pero... Pero se nota en el bolsillo un poco. Sí, 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 se nota. En precios cuidados, ¿no? Sí. ¿Y qué pensás? ¿Te parece bien? ¿Se aplica? Hay lugares en los que sí se aplica y me parece que es una buena idea porque en este momento la situación del país es crítica y hay muchos que quizás no llegan a comprar primeras marcas, entonces es una buena oportunidad para que aquellos que no tienen esa oportunidad la puedan aprovechar. Bueno, ahora se dio a conocer que van a ampliar la gama de productos, incluyendo algunos de primera marca, como Coca-Cola, pañales también de primera marca. ¿Qué pensás? Y me parece buenísimo, me parece que todos deberíamos tener acceso a una primera marca y no ir comprando todo el tiempo una segunda, tercera, cuarta, quizás. Mirá, yo no he notado nada. ¿No lo han usado años anteriores cuando se ha aplicado? No. Bueno, y ahora se enteró que vuelven a aplicarse algunos productos de primera marca. Sí, siempre estamos iguales, siempre. ¿Piensa que no afecta mucho en su economía? No. Todavía no, recién empezaron. No podés, ¿cómo se llama? Sí, predecir. ¿Y pero piensa que le va a servir, que puede ser necesario? Sí, para mí sí. Es necesario, ¿no? ¿Un poco de ahorro en la economía diaria? Sí, sí. Señor, sobre los precios cuidados que se aplican en 2015, 2016. Nunca lo vi, nunca lo vi. ¿Y se enteró que ahora se amplía la gama y va a haber productos de primera marca con rebajas hasta el 30%? Nada, porque todo afano, así que todos afanan. Ya está directamente, no le da importancia. No me da importancia para nada, porque todos roban, así que... O sea, a todos le parece que no se nota el descuento. El gobierno, el gobierno ahora que empezó, están robando todo igual. Así que directamente usted va y compra lo que puede, digamos. Sí, lo que me alcanza en el bolsillo. ¿Has comprado algún producto? No, acá no. No, no, pero en tu casa, porque es a nivel nacional. Sí, sí, hemos comprado, sí. Bien, o sea, ¿sentís que está bien utilizado? Sí, en algunos negocios más que en otros, porque no en todos están implementados los precios. Más que nada en los supermercados. Sí, igual que en algunos productos no hay. Bien, ¿y cuáles son algunos de esos productos que consumías que eran precios cuidados? Los yogures, que son por ahí los que más cuidan la leche, por ahí que consumen más los nenes. ¿Tenés hijos? Sí. Bueno, y ahora te enteraste que se amplió la gama de productos a productos de primera marca, también como Coca-Cola, pañales. Ah, está bueno. Sí, más que nada los pañales están buenos. ¿Es necesario? Sí, muy necesario. Trato de buscar en las góndolas lo que es más económico. Claro. Eso sí. Bueno, y se enteró que ahora van a volver más una amplia gama de productos de primera marca, así con estos precios cuidados, hasta un 30% de descuento. Ah, me parece bien, me parece bien que, bueno, que pongan, que bajen los precios, que bajen los precios. Están muy altos, ¿no? Sí, 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 sí. Todavía. Usted acaba de salir de comprar y se nota, ¿no? Se nota, se nota, se nota que no han bajado mucho los precios todavía. Pero, bueno, espero que el presidente Fernández tengamos paciencia y lo esperemos y que según van a mejorar las cosas. Yo espero que mejoren. Confío en él. Después de recorrer las calles de nuestra ciudad, pudimos encontrarnos con turistas y vecinos de la ciudad que algunos desconocen esta política y otros piensan que es una ayuda al bolsillo. Mientras tanto, bueno, esta lista de precios cuidados va a estar en empuja porque el gobierno va a tener que arreglar con el grupo de empresarios para acordar algunos precios. Esperemos que esta medida contribuya al ahorro y al cuidado del bolsillo de los ciudadanos. ¡Gracias!